Nuevo Laredo, Tamaulipas, restos humanos fueron encontrados entre las rocas del río Bravo la mañana de ayer domingo. De acuerdo a el mañana de Nuevo Laredo los restos humanos fueron encontrados en dicho río, a la altura del ejido Miguel Alemán, hallazgo reportado a las autoridades. Bomberos y elementos del grupo acuático se trasladaron al lugar para extraer los restos humanos del gran caudal. Al llegar al lugar e introducirse al río encontraron con parte de un esqueleto, desconociéndose por el momento si se trata de un hombre o de una mujer.